Buenos días, hello. ¿Qué tal? Aquí estamos en La Vanga pasando unos días de veraneo. Mes de agosto, con mucho calor, como lo podía ser de una manera. Y aquí estoy, Cabo de Palos, está la carretera que va hasta Calarriona. Y voy a hacer una ruta por aquí, por Cal Blanque, súper chula. Aquí está el senderito donde empieza, donde me meto dentro de lo que es el parque de Cal Blanque, de las cenizas y Peña del Águila. Y nada, ya veréis, hay aquí una bajada muy guapa, pasamos para el lado de las dunas, de las playas salvajes, en fin, muy chula. Estoy en territorio trips, territorio trips discoteca, está por ahí. Hoy se ve que no ha abierto, no, hoy es, que ya es hoy. Hoy es, hoy es, hoy es, hoy es. Estamos de vacaciones, pero es de uno la noción del tiempo. Es jueves, claro, abre hoy. Por eso está tranquilo. Si fuera viernes, sábado, esto estaría lleno de coches, gente saliendo por aquí tipo zombie. Esto estaría lleno de preservativos usados. Lo digo por experiencia, algunas veces salió por aquí viernes o sábado o tal y tela, y tela, y tela, y tela con el ser humano cuando se emborracha. Así que nada, vamos a empezar por aquí el sendero este, la carretera que va a decalar, decalarreona lo que tengo detrás de mí es cabo de palos. Y vamos a dar de caña. Vamos allá. Vamos allá. Vamos a dar de caña. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hola Hola Bueno, nos estamos metiendo ya de lleno en el parque Todo eso que hay ahí es el Mar Menor La Manga ¿Eh? ¿Se me ve? La Manga por allí Mar Menor La Isla del Barón, Isla del Ciervo, Isla Redonda En fin, un paraíso natural Aunque el Mar Menor ya sabe cómo está Hola Y nada Ahora toca subir por ahí Una subida Una subida Una subida bastante jodida Y ya se ve todo el parque Una subida bastante, bastante chunga De hecho, ahí vemos que el ciclista que iba primero Ha tenido que parar Vamos a ver ese del casco rojo A ver qué tal A ver, a ver, a ver A ver si lo consigue Se está topando con un perro Dos peatones, no, no va a parar ahí Lo van a hacer parar Ah no, ahí va, ahí va el tío Sí señor Lo consigue Bueno, vamos allá Venga, vamos a por la subida Venga Hola Venga Tira Tira Más vamos como calienta esta bueno, conseguido, ya se ve el mar, vamos vamos a por el cuello ahí va ah, jodida bueno, ahí tenemos a lo lejos ya tenemos a lo lejos la primera playa ya estamos dentro del parque completamente y ahora esta bajadita es chunga chunga la he hecho tres veces dos he puesto el pie y una la bajé entera a ver lo que pasa hoy que la voy a grabar me voy a ir nerviosa vamos a ir vamos a por ella venga confía en ti con los escalones pie de la suelta buscando la razada metiendo la rueda adelante y confiando que la bici pasará y no encarase el morro hay que confiar bueno, primera parte superada vamos a por la segunda vamos a tomar lo que queda aquí buscamos la trazada hecho no veo, no veo y hecho lo tenemos lo tenemos que grande es cuando superas un reto que grande cuando pasas por un sitio que antes te costaba que grande vale vale ¡Suscríbete! 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 Vamos a subir al fosto de vigilancia. Estoy muy cansado, nada más importante. Vamos... ¡Suscríbete! Bueno, la playa de Cal Blanque. Preciosa. Salvaje, natural, con las dunas. Un pasote. Esta es una de las muchas que hay aquí, en todo el parque. Por ahí, por aquella parte, están los acantilados, que también hay una ruta muy famosa, en la que se viene hasta aquí, pero por la parte del acantilado de Calarriona. Muy chula. Con la bici también se puede ir, aunque hay unos tramos que hay que ir a pie. La tenemos grabada también en dificultad baja. Muy chula. Y aparecemos en el mismo sitio. Lo que pasa es que esta que hemos hecho por aquí detrás, pues es para ir por el interior. También súper chula. Puesto de vigilancia. Sin vigilancia. Es un puesto de vigilancia sin vigilancia. Está bien. Está bien. Aquí tenemos Cala Dorada, para allá. Cala Magre, Cala Arturo, Playa Larga, Playa Negrete. Esto es un paraíso. Ahora mismo no se puede acceder en coches, solo se puede acceder en autocar. Para que esto no se masifique. Y está bien. Ahí tenemos las salinas. Y bueno, vamos a dar un recorrillo por aquí, por el parque, un poquillo. Y enseguida para la casa, que hace mucho calor. Pleno agosto. Muchísimo calor. Venga, seguimos. A veces ya ves. A ver. No. Ni un pato. En tres salinas. Ni un patillo. Seguimos. Por aquí hay que llevar cuidado, porque hay mucho respil. Muchos jamaleones, lagartijas, lagartos. Y te salen y se quedan quietos. En medio del camino, como es tan estrecho, para no pisarlos. Pues hay que ir más bien de fácil. Yo no es que vaya nunca rápido, pero... Hay que ir atentos, atentos. Bueno, precioso quemirador. Cada vez que vengo aquí, vamos a contemplar la naturaleza. Mucha gente, agosto. Creo que es muy temprano. Son las... Serán las nueve. Las nueve de la mañana, tú. Está la gente ya aquí, entrando como locos en la playa. Y todo por poder entrar en coche y ahorrarse el bus. Familias enteras, trupes. Y hay que tener ganas de playa, vamos. Hay que tener ganas de estar todo el día, desde las nueve de la mañana, con la nevera, en la arena. Pero vamos, imagino el calor que estará haciendo en la ciudad. Si aquí, en la playa, estamos pasando noches muy húmedas, noches de mucho calor, pues imagínate en la ciudad. Bueno, ya se está acabando este recorrido por Cal Blanque. Por el parque. Este paraíso murciano. Cal Blanque. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 Vale, hasta aquí, hasta la duna, pisando arena, hasta aquí, bueno y desde este paraíso, de la arena, de Calablanque, decimos a dios al vídeo, voy a seguir por aquí un poco más, llevo poco, llevo 16 kilómetros, vamos a hacer por aquí algo más, pero vamos, el vídeo ya se queda aquí, me queda poca batería, sí, esto era todo, nos vemos, adiós, hasta luego.